En el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, dos médicos fueron formalizados por cuasi delito de homicidio consumado en contexto de negligencia médica por la muerte del menor Joaquín Rosas Collao. Según antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia, se dio cuenta que en junio del 2015 el menor de 13 años fue atendido en la urgencia y luego internado en la clínica Los Andes, hoy clínica universitaria, donde no habría recibido un diagnóstico y posterior tratamiento correcto, falleciendo finalmente por antivirus. A pesar de mantener diversos síntomas que debieron haber sido en nuestro concepto advertidos como tales, no lo fueron y ello significó que no hubo un tratamiento adecuado para el menor y finalmente se produjo su deceso. En el caso de los dos últimos médicos que atendieron al fallecido finalmente, ellos ya tenían esta sintomatología, ya tenían los exámenes en su poder, en sus manos, me refiero a biológicos, me refiero a hemogramas y a pesar de ello no se diagnosticó y no se efectuaron los tratamientos y los exámenes correspondientes. En la urgencia del recinto privado, tres facultativos atendieron en días distintos a Joaquín para luego ser internado asumiendo un cuarto profesional. La Fiscalía consideró que sólo dos médicos, los imputados Rafael Rueda y Paul Aguirre, habrían tenido presuntamente todos los elementos necesarios para diagnosticar la enfermedad y no lo habrían hecho. Hemos estado pendientes de la investigación, hemos seguido la investigación y afortunadamente nuestros dichos, los dichos de mis representados se han ido confirmando incluso con declaraciones de otros médicos que tuvieron los antecedentes de Joaquín en su momento y ratifican el mal diagnóstico, los errores en el tratamiento, los que lamentablemente derivaron este desenlace fatal. Nosotros estamos confiados y seguros de que durante este proceso investigativo, es decir, durante los ocho meses que fijó el tribunal, vamos a poder ilustrarle al Ministerio Público que su tesis es equivocada y que en definitiva aquí no hubo una negligencia por parte de los facultativos. Los antecedentes que ellos manejaron en su minuto cuando atendieron a los menores, al menor, no eran ilustrativos de un cuadro de ANTA como si lo plantea la Fiscalía, esa tesis es equivocada. Y frente al cuadro que presentaba el menor, en la época en que atendieron al menor estando en el servicio de urgencia, realizaron todos los procedimientos que estaban a su cargo. La madre de Joaquín no ha cesado en la búsqueda de justicia. Yo solamente pido justicia, para nosotros significó la pérdida de un hijo, un hermano, y ha sido muy duro. Ver que por cuestiones o por negligencia sucedió esto. Mira, yo sé que mi vida no va a volver a ser la misma, pero tengo la esperanza de que no vuelva a suceder. ¿Me entiendes? Porque la vida de un niño es importante. Y mi hijo era todo para nosotros. La familia también criticó el poco actuar diligente de la clínica cuando optaron por llevarlo al hospital. Requisitos mínimos con los que deben contar las clínicas, los centros asistenciales y con los cuales la clínica no contaba y que nos dio pie a dar la atención adecuada para una persona en un estado de gravedad como el que presentaba mi hermano. ¿Nunca llegó el doctor? ¿Por qué no llegó? El médico no estaba. Cuando nosotros estábamos con él durante más de una hora la ambulancia esperando para poder trasladarlo al hospital mientras en el hospital lo esperaban, no estaba el médico. Perdimos tiempo vital, tiempo que podría y que nosotros creemos que no sabemos si salva la vida de una persona, pero que no debe perderse, que no debe... Estábamos en una clínica, no estábamos en la calle, en un lugar inadecuado. Estábamos en el lugar que una persona adecuada lleva a un hijo enfermo y que se supone que cuesta con el personal y con los protocolos de atención básicos. Durante la audiencia de formalización de cargos se establecieron ocho meses de investigación. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares para los imputados.